Ebajo una queiro, la eshti, ni que ralli, Cristo Jesús, hermanos Buenas noches, somos la gente de presencia, los invito a ponerse un momento sobre sus pies Amigos Werner, Walter, Carlos Os Chijunil, Chijunil, todo el mundo, todo el mundo Palmas, 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 palmas Arriba, cabazo A ver, diga, los hermanos Marielita Y de ese salpete que hay rechazado para todo el mundo Presencia Deja que mi alma me alegre Deja que mi boca me alegre Deja que el espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame Levántame con tu poder Guiame, guiame Guiame con tu poder Bautízame, bautízame Ay guiame, guiame, guiame con tu poder Amigo, guiame, 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 gui Diga que mi alma te alade, deja que mi boca te cante Diga que el espíritu clame hasta que Dios me levante Diga que mi alma te alade, deja que mi boca te cante Diga que el espíritu clame hasta que Dios me levante Levántame, levántame, levántame con tu poder Guíame, guíame, guíame con tu poder Beatrizame, guíame, guíame con tu poder Aunque mi padre y mi madre me dejaré Siempre que yo todo me recogerá Aunque mi padre y mi madre me dejaré Siempre que yo todo me recogerá Y me recogerá, me recogerá Y me recogerá, me recogerá Y yo con todo me recogerá Hoy a mi casa llega todo La Paloma Celestia Hoy a mi casa llega todo La Paloma Celestia Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Volando de rama en rama Buscando a donde reposar Y si tú le aceptas Él de ti volará Y si tú le aceptas Él de ti volará Y de surdo nací del vientre de mi madre Volveré a él Y con todo esto La Paloma Celestia Y con todo esto La Paloma Celestia Y con todo esto Le alabaré Y con todo esto Le alabaré Y si hay peticiones La Rune que cancha, hermanos Así cantamos esta noche Y son los unidos de corazón Como dice ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Mambo, hermano! ¡Mambo! ¡Mambo! Y no bendiga a nuestro hermano predicador A nuestro amigo Wesley ¡Esta fiesta apenas comienza! Esta fiesta apenas comienza Y a todos los amigos allá atrás Buenas noches Somos la gente de presencia Lo que ¡Mambo! Le alabaré Y no pedo Méshi, peri Peri Hermanos Gracias.